¡Eso es lo que hay! ¡Eso es lo que hay! ¡Ajá! Mira, 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 mira. A ver, a ver. Aquí va saliendo este trío. Y me queda una sola cartica. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, nada mal. ¿Por qué sabes lo que yo tengo por aquí? No. ¡Ah! Yo sí me bajo, Yolandita. Fíjate. Yo tengo una escalerita y una seguidilla. ¡Chúpate esa mandarina! ¿Cómo te quedó loco? ¿Cómo te quedó? ¡Cónchale, Ramón! ¡Cónchale! No puede ser que cuando yo estoy a punto de ganar, entonces tú vienes y te bajas. ¡Ah, mamá! Lástima que no se baja con los gastos de la casa. ¡Mamá, por favor! Yolanda, 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 no te preocupes, mi amor, que yo sé perfectamente cómo defenderme, ¿sí? ¡Ay, sí! ¡Pague la luz, el gas, el teléfono, el derecho de frente, el condomínio, todo lo que hay que... ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! Ya, Ramón, ya. Mamá, te recuerdo que Ramón cerró el Cyber Café para montar en ese local otro negocio más rentable. Ajá. ¡Siguiendo tus sugerencias! ¡Ay, sí! ¿Quién va a seguir mi sugerencia? Pues le tengo otra, ¿sí? Y yo le tengo una, madrina. Ajá. Todo viento, familia. El viento peche con el perfume ese que te echaste que llegó hasta aquí. Claro, Yolandita. Es que voy a una rumbita esta noche y, bueno, me puse mi pinta seductor. Y algo me dice que también te pusiste la pinta de Thor, el rey del martillo, que viene por su liquidación. ¿No es así? Bueno, yo mejor me voy a ir a dormir. Si es que no me desmayo antes. Último grito, este perfume. Bueno, Primotation, agarra de ahí, eso es lo suyo, eso es lo que le toca, papá. Muy bien, mire, te puedo hacer una preguntita. Ni lo pienses, primate, olvídalo. No te pienso prestar ni un centavo de esto. No, chico, no se trata de eso. No, 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 olvídate de eso. Yo te quiero hacer una preguntita. O sea, ¿tú por qué más nunca nos has invitado a Yolandi y a mí a rumbear? ¿Ah? Buena pregunta. Ajá, ¿por qué? Porque están cazados. Bueno, ¿y qué? Si nosotros somos chéveres, somos divertidos. No, se nota un viernes en la noche jugando cartica. Uy, qué divertidos, un tripeo. ¡Chúpate esta mandarina! Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Si está buscando un niño lindo, esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Si está buscando un cariñito, esto es lo que hay. Mira, primate, a la violencia que yo soy un tipo pacífico Sí, 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 está bien, está bien Prima, te he dicho O sea, háblame claro O sea, ¿cómo es eso de que porque Yolanda y yo estamos casados Ya tú no nos invitas a rumbear? Mira, primate, ¿cómo te digo? Es que, mira, desde que Yolandita y tú Contraeron numpsia, desde que se casaron Se han puesto así como... ¿Cómo te explico? ¿Cómo? Se han puesto así como tan fastidiosos como un paseo en una planadora, pues ¿Pero qué? Si apenas tenemos seis meses de casados No me lo quiero imaginar Cuando cumplan un año, irán a jugar, no sé, bingo dentro de una iglesia No, hombre, primate, en Yolanda y yo somos los mismos de siempre, papá Bueno, ni tanto, porque aquí se nota la curva de la... ¿Cómo hiciste eso? La felicidad Bueno, primate, es en serio, es en serio O sea, lo que yo te digo a ti es en serio Yolanda y yo todavía podemos rumbear durísimo, pana Claro que sí ¿No? ¿Qué sí? Acéptalo, primo Yolanda y tú están es viejo Es el círculo de la vida, primate Nace, crece, muere y le dejas toda tu plata a tu primo No, 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 para, que va, que va, que va Tú estás olíte loco, chico Es más, yo te voy a demostrar que sí puedo rumbear durísimo Y te lo voy a demostrar hoy mismo porque me voy contigo No, 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 primate, no me hagas pasar esa pena ¿Qué pasa, chico? ¿Qué pena ni qué pena? ¿Acaso a ti se te olvidó cómo va a irle a tu primate y yo? Ah, vacílate pa'cá, mira ¡Au! Estás igualito, primate No, papá, lo que sonó fue el desgarro del músculo ¡Au! ¡Au! Aló, buenas Sí, residencias de la señora Doña Carmen A la orden, dígame Sí, soy yo ¡Aurelito! ¡Mijo! ¡Hermano! ¿Sí? ¿Y está aquí? ¡Ahí es mi hermano Aurelio! Déjeme, no sé Déjeme preguntarle Madrina, ¿que si se puede quedar aquí en la casa, mi hermano? Claro que sí Claro que sí, ¿cómo no? Mire, mire, mijo Que sí se puede quedar aquí Que vengas de pa'cá Que vengas de pa'cá, ¿sí? Ajá ¡Ay, viene! ¿Eh? ¡Aurelito, mijo! ¡Ay, cómo está lo más bonito! ¡Ay, Dios mío! ¡Mi amor! Extrañé mucho a mi Carmelina Tan bonita ¡Ay, mi amor! ¡Dios me lo bendiga! ¡Tan bello! ¿Cómo está usted? Bien, venga pa'cá Madrina, este es mi hermano Aurelito Él es gocho, pero rápido ¿Qué pasó ahí, mi doña Carmen? ¿Cómo está usted? ¡Ay, tan bello! 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 ¡Qué bello está usted! Hola, negrita ¡Ay, no, Ramón! Ahorita no estoy durmiendo Por si ni siquiera sabes lo que te voy a pedir Lo mismo que me pide todas las noches Si eso no es, mami Es lo opuesto ¡Lo opuesto! Sí, es lo opuesto ¡Cámon, tú! ¡Cámon! Ya ese tema lo hemos hablado antes No, chica, no se trata de eso ¿Ya lo hemos hablado? Bueno, ¿qué no se trata de eso, mi negrita? Lo que te quiero decir es que Mi negra ¿Por qué no nos vamos a rumbear? ¿Vamos a... ¿Qué? ¿Cuándo? Ahorita mismo, mi negrita Anda, hasta que el cuerpo aguante Véngase ¡Ay, no, Ramón! No, 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 no Es que tú no te das cuenta Que yo estoy acostada En pijamada Y cansada, va Y amargada también ¿Se te olvidó decir amargada? Es que mi prima te tiene razón Llega Tú estás convertido en una vieja ¿Cómo es la cosa? Ramón, tú me acabas de llamar vieja Bueno, sí, mi negrita Sí, vieja No sé, debe ser porque estamos aquí Viendo en casa de tu mamá No lo sé Dígame yo O sea, ¿quién soy yo ahorita? Si yo antes era el alma de la fiesta El que se subía a las tarimas En los matrimonios Y se podía cantar ¿Ahora quién soy? ¡Una falta de respeto! ¡Un achantao! Eso es lo que soy Un achantao, mi negra ¿Ah? ¿Y todo por qué? Porque tú en las noches Te quieres quedar jugando cartas ¿Qué es eso? Ay, ¿sabes qué, mi amor? Que tienes toda la razón Pero mañana es cuando Nos vamos a ir de rumba Hasta que el cuerpo aguante ¿En serio? Sí Pero no juntos Sino separados Tú por tu lado Y yo por el mío A ver quién de los dos Es el viejo Y déjame decirte Que el único achantado Luego del matrimonio Eres tú No yo Yo Sí tú Buenas noches, Ramón Y lo del otro tema Olvídalo Esto es lo que hay Esto es lo que hay Se están buscando un niño